Música La bailanta fue el domingo después de unas lindas cuadreras Allá en los pagos de Sever en la pista La Polvadera Tocaba chamameseando los viernes también el dúo Amanecidas Mientras que el amigo Medrano el bar atendía Mario Gómez la parrilla servía Era grande el festejo porque Zapucai ganó Al chueco de Luca y a la Samantha de Daró De repente un gaucho se divisó Era el Edgar Calatroni quien conversaba con su vaina Como queriéndole contar un cuento Pero el pobre le caminaba como gallo contra el viento Música 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 Entre tus labios mi nombre tiene la ternura de un rosario Música 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 Entre tus labios mi nombre tiene la ternura de un rosario Música 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 Música